Hemos planteado todo lo que está pasando en el Club San Lorenzo, los concejales nos han escuchado todos, están de acuerdo con nosotros. ¿Qué podría decirte? Ahora faltaría la banca municipal, pero necesitamos conseguir alguna documentación para exponerla ahí. Y sigue todo, viste, ahora llamaron a Asamblea ellos para el 14 de diciembre y yo les pido el apoyo a todo el barrio San Lorenzo, que ellos comentaron ahora que van a entrar nada más que los socios. Les pido a todos los expresidentes que se hagan presentes en la Asamblea porque no sé cómo no lo van a dejar entrar, porque supuestamente los expresidentes ya no son más socios porque dejaron de cobrarle la cuota societaria a ellos. Así que necesitamos una convocatoria para el 14 de diciembre que sea como el blanderazo. Bueno, ya vamos a continuar con el tema de la Asamblea, pero te quería consultar nuevamente por el tema de esta audiencia que han tenido con los concejales. ¿En ese tiempo que le han dado han podido explayar todo lo que ustedes querían? ¿Por ahí quedaron algunos temas por seguir tocando, por contar? Quedaron algunos temas por seguir tocar, por seguir charlando, pero eso lo vamos a hacer en la banca ciudadana porque ahora no van a tener que dar la banca ciudadana en estos días. No sé cuándo resolverá el consejo o darnos la banca ciudadana. La idea es que sea para antes de la asamblea, no de ese 14 de diciembre. Y la idea sería para antes del 14 de diciembre, porque nosotros tenemos que conseguir unas documentaciones muy importantes que hay adentro del consejo, que no las podemos encontrar. Hay un decreto... ¿Cómo es? Hay una ordenanza municipal que fue aprobada por unanimidad dentro del consejo, que si encontramos eso, va a ser una bomba. Bueno, Carlos ya lo adelantaba José, entonces el próximo 14 de diciembre será la asamblea, bueno, algo que se conoció hace pocos minutos. Sí, hace pocos minutos nos enteramos de que salió el anuncio de que van a ser el día 14 a las 10 horas en la sede del club, la asamblea, pero han condicionado a todos los vecinos del barrio y socios, ex socios que no pueden participar si no están con la cuota al día. En realidad van a hacer una asamblea para contarse las cosas que han hecho ellos, que no tiene sentido. Esta asamblea surge supuestamente a raíz de toda la movida que ha hecho el barrio para que aclaren las cosas, que pongan en claro, y si realmente tienen las cosas en condiciones, como ellos dicen, qué problema tienen de que participen toda la gente del barrio. ¿Se estará haciendo algún reclamo en todos estos días, en lo que será la antesala de la asamblea? Sí, los reclamos siguen siendo eso, de que queremos saber qué es lo que está pasando bien acá en el club, porque no tenemos conocimiento ni de contrato, cuando hablan de algunas cosas de proyectos, supuestamente debe haber algo ya presentado en la municipalidad, porque si algo vas a hacer en un lugar siempre hay un proyecto, pero bueno, tenés que presentar planos, todas las cosas de dónde se van a sacar los recursos para financiar esas obras. Así que todas esas cosas nos interesa saber. Y si realmente tienen en condiciones las cosas que todo tan transparente como ellos dicen, bueno, ¿cuál es el problema de que se lo aclaren al barrio? Y despejan todas estas dudas, todo este malestar que han provocado en el barrio. Bueno, también el pedido a todos los vecinos del barrio y demás que continúan apoyando esta causa. Sí, 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 por supuesto. Le pedimos a todos los vecinos que sigan apoyando este reclamo que estamos haciendo y, bueno, de alguna forma, que se hagan presente, digamos, ahí en la asamblea, que yo supongo que a los ex-presidentes, todas esas cosas, no le van a poder prohibir la entrada. Y, bueno, para que ellos nos comenten qué es lo que realmente está pasando. Por último, José, bueno, algo que nos comentaban fuera de aire, que ocurría con la categoría 2014, bueno, ¿qué se puede precisar sobre esta situación que ocurrió ayer por la noche? Ayer por la noche se jugó una fecha en la UON que cedimos la localía. La categoría 2014, todos los padres decidieron retirar a los chicos, no hacerse presente, no jugar, porque están todos divididos y la mayoría dijeron que hasta que no se vaya a esta comisión directiva no van a volver al club, ¿viste? Está todo muy feo acá, dentro del club, hay muchos movimientos extraños. Yo, la verdad, que no sabría decirte, yo amo el club, quiero el club y quiero que ningún chico se retire del club, que todos practiquen deporte, pero lamentablemente los padres ya decidieron que si no se va a esta comisión directiva, a los chicos los retiran del club y no juegan más para el club San Lorenzo. ¡Gracias!